Es la orquesta de Nelson Feliciano y la voz de Junior Córdoba en La Cinta Verde. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza, con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde y la rosa roca, esa rocosa se alineará. La cinta del pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. La cinta verde y la rosa roca, esas dos rosas se alineará. La cinta del pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. Mi amor. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde y la rosa roca, esas dos rosas se alineará. La cinta del pelo, la cinta del pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. La cinta verde y la rosa roca, esas dos rosas se alineará. La cinta del pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. Mi amor. Con la cinta verde te esperaré. Y si tú no me quieres me voy pa' mi casa. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te esperaré, te espero en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Mira, no, 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 yo te espero en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Y si no me quieres hoy te quiero mulata. Te espero a las siete mañana en la plaza. Mañana en la plaza Mañana en la plaza